Reino Unido y España piden una solución local al conflicto pesquero en el Peñón. El gobierno del Reino Unido y el gobierno de España animan a las partes, es decir, al gobierno de Gibraltar y a los pescadores de la línea y de Algeciras, a encontrar un acuerdo que sea satisfactorio y que permita a nuestros barcos faenar donde han faenado toda la vida. El ministro de Exteriores José Manuel García Margallo hizo estas declaraciones tras la reunión con su colega británico William Haig en su residencia en Londres después de varios días en que los barcos gaditanos han sido hostigados por patrulleras gibraltareñas para que no faen en aguas próximas al Peñón. Las autoridades de Gibraltar recurren a una ley de 1991 alegando que las artes que emplean los pesqueros españoles vulneran una ley gibraltareña de protección del medio ambiente. Margallo subrayó tras la reunión con Haig que ambos países son aliados y que el conflicto no debe empañar sus magníficas relaciones, aunque sus opiniones difieran. Las relaciones entre el Reino Unido y España son magníficas y que no deben ser oscurecidas por un contencioso concreto. Ni Haig que emitió un comunicado tras su reunión con García Margallo ni el ministro de Exteriores español se refirieron en sus declaraciones a la soberanía del Peñón, que reclama España. El Reino Unido no quiere abordar este asunto a menos que lo pidan los gibraltareños.